Música Nos encontramos con Liliana Arevalo, una vecina de Paita, que nos va a comentar acerca de los últimos... de cómo se viene recibiendo las aguas en estos momentos en nuestros hogares, Liliana, buenos días. Buenos días, sí, pues estamos en una situación muy preocupante de acuerdo a cómo está viniendo el agua. Nosotros como usuarios, como paiteños, estamos recibiendo un agua totalmente turba y además con un sabor no propio de un agua potable. El sabor es muy salobre, tiene un olor muy característico. Entonces, lo que nos preocupa es a nosotros que ahora los pequeños, en mi caso, mi pequeño ha tenido diarreas constantes. Entonces, es preocupante porque si bien es cierto el agua es fundamental para la vida, también es cierto que del agua derivan muchas enfermedades gastrointestinales. Y si es que EPS Grau no está tomando las medidas del caso, como dicen, que no nos está proveyendo el agua del Arenal, sino agua proveniente del río Chira, donde algunas empresas dedicadas a la producción de etanol, vierten sus aguas residuales, se puede decir no tratadas, contaminando el río Chira, que es donde se capta el agua para poder ser potabilizada y que llegue a nuestros hogares. Nosotros como paiteños necesitamos salir al frente y decirle a EPS Grau que nos haga llegar los análisis de las aguas para ver realmente si está cumpliendo con la conductividad, con pH, con dureza, con los análisis organolécticos, para estar seguros que realmente se está siguiendo el tratamiento de potabilización y no esté exponiendo a la salud pública. Por eso hago un llamado a todos los paiteños a que nosotros podamos decirle a EPS Grau y también a las autoridades municipales de que exijan que les haga llegar el análisis de todos los parámetros que consisten para poder decir que es un agua de calidad y que puede ser apta para el consumo humano y que no va a alterar o va a producir algún tipo de enfermedades en nuestra población. Y con respecto a EPS Grau, se está trabajando ya una marcha en base a este tipo de aguas que no están altas para el consumo. ¿Qué opinas al respecto? Claro, bueno, es una iniciativa que realmente la puedo apoyar, porque con esto nosotros podemos exigir que realmente nos digan si es que el agua, de dónde está siendo captada y para nosotros tener también conocimiento, los parámetros de estas aguas para que nos den la tranquilidad o la certeza de lo contrario, que el agua sí está siendo contaminada. Ahora, las normas están dadas, las leyes están dadas, ¿no? ¿Crees que ya es tiempo que las autoridades, la municipalidad específicamente, haga la denuncia respectiva de este caso? Claro, para eso nosotros necesitamos decirle a la municipalidad como paiteños de que tienen que exigir los parámetros de estas aguas para que puedan determinar si realmente se está cumpliendo con un agua que es potable para el consumo humano o si realmente se ha vulnerado algunos parámetros. Por eso, mientras no tengamos las pruebas, nosotros tenemos que exigirles que nos alcance, entre las autoridades, EPS Grau y municipalidad, todo el récord de los parámetros del agua que está siendo potabilizada, ¿no? para tener la certeza que realmente sí es un agua potable o no es un agua potable y que está alterando la salud de todos los paiteños. Muchas gracias, don señor Más, ¿qué quieres agarrar? Gracias, bueno, apoyar a esta marcha para nosotros estar seguros que es un agua potable o exigirle que realmente se cumpla con el proceso de potabilización para que no altere la salud de todos los paiteños, ¿no? Invoco a todos los paiteños, a mis hermanos, a mis hermanas, a todos los que vivimos aquí en Paite, que estamos siendo víctimas de este tipo de aguas contaminadas. Ya el color y la turbidez y el sabor están siendo alterados, ¿no? Que no es propio de un agua potable. Por eso los invito a esta marcha 26 para poder ponernos al frente y exigir que realmente se potabilice el agua o de lo contrario, ver realmente cuál es el origen de estas aguas, ¿no? Que nos están llegando a cada uno de nuestros hogares. Gracias. Gracias.